Los invito a que este sábado a las 12 del mediodía, sintonicen Life's TV. Les tendremos un super programa. Les llevaremos Sabiduría para la Vida, donde estaremos reflexionando acerca de la fe. En Trasbambalinas, una entrevista con el licenciado Fernando Ríos. Y en Take Me Back to the Good Times, estaremos recordando a The Patrish Family. Esto y mucho más en Life's TV. Ilumina tu mente. Gracias por ver el video.